Las plantas medicinales no son un juego y es una pena que aún en estos tiempos haya mucha gente que las desacredite. Ya he mencionado tantas veces que hoy en día entregamos nuestra fe, toda nuestra esperanza, la madre química, remedios, medicinas que son elaboradas en laboratorio, muchos de los cuales están orientados únicamente a curar los síntomas, pero no los problemas de fondo. Y por supuesto no es que tenga algo contra los medicamentos. He reconocido mil veces la importancia que tiene el avance de la ciencia y que hoy gracias a ello podemos curar enfermedades. Y en ese sentido los medicamentos y la química también son un milagro. Pero realmente el ser humano y sus malas intenciones han hecho que esta industria no necesariamente opere con la mejor ética y tenga una preocupación o una orientación genuina por curar todos los males. Entonces la humanidad deposita creo mucho de su fe en los medicamentos. Si tienes un dolor anda ve y toma una pastilla. Si sientes pena anda ve y toma una pastilla. Si sientes ganas de tener energía anda ve y toma una pastilla. Nos enfocamos en lo fácil, en lo inmediato, en lo instantáneo de la vida. Sin embargo hemos, creo yo, olvidado que muchos de los medicamentos que usamos a nivel de laboratorios vienen de la naturaleza, vienen de las plantas. Nuestros antepasados, nuestros ancestros ya conocían remedios que permitían curar no solo males del cuerpo sino también males del espíritu. Entendían la importancia que tenía la energía y cómo ésta influía también sobre la parte física, sobre la parte anatómica. Algo que puede parecer una locura pero es muy real y ya cada vez está siendo comprobado. Grandes sabios, grandes curanderos eran estas personas que hoy si lo pensamos de forma reduccionista podríamos pensar en simples brujos o chamanes pero estas personas ya conocían estos atributos ya conocían las plantas específicas para sanar cada cosa. Y en este vídeo quiero hablarte sobre una planta específica que es la uña de gato porque creo que es una planta que merece seguir siendo explorada y entendida más allá de los mitos, de las ideas dispersas que podemos tener alrededor de ella. Y esta vez para hacer el vídeo más interesante me contacté con Kilder Tapuyima Tuanamá, miembra de la comunidad nativa de Chirixacha en el departamento de San Martín. Anteriormente en este podcast ya había hecho un vídeo sobre la uña de gato hablando un poco de manera conceptual sobre sus características, sobre sus usos pero quise conversar con alguien que realmente estuviera embebida mucho en este tema, que conociera la planta, que trabajara con ella y que además aprendiera o supiera todo ese conocimiento legado de sus ancestros, de sus antepasados y este es el caso de Kilder, una persona que está impulsando mucho el consumo de la uña de gato desde su comunidad y que cada vez está haciendo que esto se valore y se aprecie y además está extendiendo todo este conocimiento a más personas. Kilder está entonces reivindicando el uso medicinal que tiene la uña de gato y nos acerca cada vez más a ella en la forma en la que deberíamos entenderla como una planta nativa medicinal. Kilder nos cuenta cómo se conocía anteriormente a la uña de gato y cómo lo usaban sus antepasados desde su padre y su abuelo para tratar diversas afecciones. Quédate en los próximos minutos para escuchar una conversación telefónica que tuve con ella, tuve la oportunidad de llamarla y conversar. Lastimosamente no nos podemos reunir por temas de distancia, sin embargo traigo un poco de su conocimiento y de su entendimiento de esta planta, algunos temas que nos comenta y de esta forma pues acercarnos más y entender y conocer creo que es un punto importante y un paso inicial muy grande para empezar a valorar nuestra biodiversidad nativa. Anteriormente yo he conocido a la uña de gato como garabato kasha porque en quechua es garabato kasha. Mi papá siempre lo iba a cosechar cuando estábamos con la tos y cualquier enfermedad que él hacía remedio siempre le ponía uña de gato, pero nunca decía uña de gato, siempre le decía garabato kasha. De lo cual yo desde niña lo he conocido. La comunidad vendía directamente a que igual si tenía un cliente de Bélgica, se los compraban por toneladas, les llevaban una tonelada, media tonelada y pues la uña de gato, los secretos de la uña de gato lo daba la gente de la comunidad y era bien conocido que la uña de gato era anticancerígena, antitumoral, antinfecciones y eso lo conocen acá bastante gente. También Kilder nos comentó cómo esta planta y el abuso y las malas prácticas de recolección están haciendo que se extinga y esto es muy grave específicamente en un contexto donde necesitamos cada vez más a esta planta con sumurgencia. Sí, hay bastante uña de gato que ya se extinguieron, ¿no? Se ha desaparecido cerca al pueblo donde se vive. La uña de gato recién la encuentras a ocho horas, a diez horas, a doce horas caminando por el monte y te lo hace conocer la gente que lo conoce. Así nomás tampoco puedes entrar al territorio de una comunidad para extraer uña de gato, aunque sea para el uso doméstico, ¿no? Claro. Aunque no puedes ingresar si no tienes autorización del APU o del agente, del teniente gobernador, ¿no? Una de esas autoridades te tiene que dar permiso para que ingreses a cosechar la uña de gato. Para que puedas, o sea, la uña de gato la aprovechas, pero tienes que darle un plan de manejo. El plan de manejo es saber cosecharlo, no matarlo. Por ejemplo, encuentro el plan de uña de gato ya marcada cuál es el semillero, cuál es joven y cuál es para aprovecharlo, ¿no? Y el que cosecha tiene que saber a cuántos metros de la primera rama que ya está hacia arriba guiando tiene que cosechar la uña de gato porque si no le dejo la primera rama y le cortas acá al inicio de la raíz, le estás matando a la uña de gato. Por ejemplo, nosotros nacimos hace poco, lo que hemos cosechado hace tres, cuatro años, la primera rama que hemos encontrado la habíamos dejado y de ahí a 80 centímetros se coge, ya se aprovecha la uña de gato, ¿no? Hasta donde puedas aprovechar porque la uña de gato es una liana que sube a los árboles que pues tienen 50, 80 metros de altura y todo eso no puedes subir a aprovecharlo y aprovechas hasta donde puedes. De esa extensión sale más o menos unos 100 a 70 kilos de cada tronco. Por ejemplo, nuestros abuelos nunca han sabido cómo es cosechar la uña de gato y ellos le han matado la uña de gato que estaban cerca, ¿no? y ahora ya no encuentran. Justamente la comunidad, los comuneros se han capacitado, pero con apoyo de Taquiwashi que les ha dado toda la capacitación, ¿cómo encontraríamos el manejo o la posición adecuada para la cosecha de uña de gato sin matarlo? Claro. O sea que la segunda cosecha, la primera cosecha que han hecho le han matado, ¿no? Se le han dado de la raíz, se supone que es soga y en el monte cualquier soga pues guía y pensaron igualito que va a ser la uña de gato y resulta que la uña de gato no fue así, se murió, encontraron ya podrido las raíces, ¿no? Dios mío. La segunda cosecha también le dan en el primer nudo que viera a sus ojos lo que quiere guiar, ¿no? También le dejarán y nada, murió. Hasta que encontraron ya la manera que la primera rama que ya está guiado hacia arriba y ahí a 80 centímetros recién la provechaban la uña de gato. Y ahí ha sido la manera adecuada que tenían que cosechar la uña de gato. Todo el conocimiento de la uña de gato viene de generaciones atrás. Hilder nos cuenta cómo desde su padre y su abuelo, incluso desde mucho antes, ya se usaba esta planta para tratar diversas enfermedades mortales propias de la zona, entre otros grandes atributos y ese poder sanador que tiene la uña de gato. La uña de gato, te vuelvo a decir, que era conocido como garabato cacha y todos hablaban del garabato cacha. Por ejemplo, en la tos filina, que es de aquellos años que la tos cosipicuso, que le llamaban aquí en la comunidad, se morían con bastante tos. Y le aprovechaban el agua. La uña de gato bota bastante agua. Y solamente le aprovechaban el agua, no la carne. La carne se podría ir. Cuando tomas ese agua de la uña de gato, es como si fuera que... Uf, de lo que estás cansada. Yo me fui a traer como cuatro oportunidades a traer la uña de gato y me fui dos oportunidades a cosechar ocho días con la gente que cosecha la uña de gato. La gente no lleva agua, sino al cosechar la uña de gato tomas ese agua. Es como si fuera inmediatamente que el pulmón deja de funcionar rápido, tu corazón, la aceleración de cansado, que te quita el cansado. Es una locura. Hace poco, un señor, un amigo de nosotros, estaba mal dicho con las cosas en Lima. Y mi hermana le dice, ven acá y el hombre fue obediente vino, tomó purita agua de uña de gato. Se fue de nuevo a Lima para que ya le operen o no encontraron nada. La uña de nosotros está salvando bastante gente. Hace poco, mi sobrino vino con la eugenia de Lima. Se la quita, se la quita. Mira, que el joven ahora trabaja, ya no quiere saber nada de Lima. Sala el hombre con uña de gato. Hilder también reconoce lo mal que nos ha hecho este alivio o búsqueda de alivio inmediato en los medicamentos de la farmacia, con una reflexión que es muy interesante que incluso involucra a sus propios paisanos pobladores de la zona. Lamentablemente, el mundo de la tecnología cambió la mente hasta de la gente de la comunidad. Prefieren la farmacia que su medicina natural. ¿Por qué te digo? Es más práctico. Te vas, compras, te tomas una pastilla y ya se te quitó el dolor. Pero menos te curó. Solamente te calmó el dolor. Y algo se está haciendo daño intestinalmente a tu estómago. Pero la medicina natural es natural. No te hace daño, pero no te cura al instante. Te cura lento la medicina natural. Es que la gente piensa que tomando medicina natural y al día siguiente ya no voy a sentir nada. Es un proceso. Claro. Es un proceso. Sin embargo, a pesar de esto, cada vez hay más gente, por otro lado, que está buscando consumir la uña de gato. Está buscando el consumo de plantas medicinales en general en las grandes ciudades, como Lima o otras ciudades del país. Y esto es algo positivo en cierta parte, pero también al mismo tiempo algo contraproducente, pues está iniciando una explotación desmedida de la uña de gato. Mi padre era un curandero y un huesierote a nivel conocido. No le faltaba gente diario. Mi abuelo igual, el papá de mi mamá. Y nosotros venimos heredando todo este conocimiento. Y no solamente de la uña de gato. Hay diversidad de plantas medicinales. La gente de Lima ahorita está consumiendo bastante uña de gato. Nosotros nos llamamos por la uña de gato, por el santegrado, por el copaíba, por los test que hacemos, que es de la albaca negra, de la charmata, de la charmejiza. Son variedad de plantas. Y finalmente, Kilder nos habla sobre el futuro que tendrá esta planta. Y nos comparte un poco sobre su visión y reflexión sobre lo que puede suceder con esta planta si desde ahora no tomamos cuidado, no tomamos las medidas necesarias para prevenir su deforestación. O incluso sus malas prácticas de recolección. Y bueno, también dentro de los comentarios nos habla sobre los famosos mitos que tiene la uña de gato que han últimamente opacado las cualidades que tiene realmente esta planta. Mitos que se han generado a partir del consumo de plantas que no necesariamente son de la familia correcta, etcétera, etcétera. Así que es muy importante esta parte. Lamentablemente, hay tres variedades uña de gato. Y la gente lo consume, y otros dicen, mira, se llega, mira, se eso. Pero hay una zona que es la ucaria tormentosa que esa nunca te va a hacer daño, nunca te va a tocar la liga, nunca te va a hacer nada, nunca te va a ser ciega. La gente le compra la uña de gato, dice, es la uña de gato. Y un mito que deja ciego, que lamentablemente la gente no se informa qué tipo de uña de gato es, si es la original o si es la verdadera que es bueno para la salud. Entonces, no hay forma de eso. Se encuentran en el mercado por dos o cinco soles y se lo compra. Pero es verdadera la que le va a sanar. No, se están informando mal. Eso es lo que pasa con el mercado de la uña de gato. Los traen, pues, lo cortan como sea, sin saber que de cada dos o tres a las cinco, la uña de gato ya no va a haber. Y así ya lo venden que no es bueno para la salud. Es una cosa muy importante para la medicina natural. Si vas a entrar con la medicina natural, te olvidas lo que es el poder, te olvidas lo que es el poder, te olvidas todo lo que es el lado, te olvidas todo lo que son aderezos. No puedes. Durante la medicina natural que estás tomando, tienes que tomar todo lo que es natural. Un pollo sacochado o un pollo hacia la parrilla, pero sin adereza. Claro. Tienes que ir juntamente con tu medicina a la dieta. Al finalizar tu medicina, tu dieta tiene que seguir un mes más. Así es la medicina natural, no es que yo ya tomé, ya sigo tomando mi gaseosa, mi cerveza, mi bota, mi ron, lo que sea, ¿no? Pero, ¿y cómo vas adentro? Estás tomando pocruz, es medicina natural. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Dale like, dale un apoyo, dale un comentario. Yo sé que este tema te va a interesar muchísimo y puedes a revalorizar el trabajo de personas como Kilder que en su comunidad son importantes porque mantienen vivo el legado familiar, pero además también nos ayudan a entender que estas plantas existen, existieron y existirán para el uso de la humanidad. Por supuesto, esto también es un mensaje, es un llamado a revalorizar nuestra naturaleza, a conservar mejor todo lo que nos rodea porque finalmente si no lo cuidamos no existirá para nuestra generación y para las generaciones futuras. Sobre todo si queremos tener un mundo con generaciones próximas, mantengámoslo y cuidemos.